En Michoacán se instala el Instituto Nacional del Emprendedor, con el que se permitirá facilitar la creación de nuevas empresas, tal y como ocurrió en el Estado de México cuando fue gobernador Enrique Peña Nieto. Este instituto no solamente tuvo mucho éxito, sino tuvo la base de un crecimiento tecnológico y la base de un crecimiento de proveeduría nacional e internacional, como lo decíamos, para las empresas tractores. Esa misma filosofía y ese mismo cambio que en este año 2013 se empieza a dar con una nueva Administración Federal viene con la creación del Instituto Nacional del Emprendedor el 11 de enero, si no estoy yo equivocado, y con las reglas de operación publicadas el 28 de febrero de este mismo año. Las reglas de operación que tienen algunos cambios y también tienen algunas similitudes como anteriormente, pero que sí tienen una política pública diferente. Y la política pública diferente es que el crecimiento económico debe ser democrático. No puede estar centrado en una sola empresa, o en un solo organismo intermedio, o en una sola persona que pueda conocer cuáles son las reglas de operación. Las nuevas reglas de operación sobre la instalación de empresas fueron dadas a conocer por funcionarios federales. Aún más que eso, el gobierno federal, yo no recuerdo si anteriormente esto se hacía, pero el gobierno federal viene específicamente al Estado de Michoacán ante una gestión de la Delegación de Economía, viene al Estado de Michoacán para que puedan explicar parte de las reglas de operación. Son reglas que no son totalmente sencillas, son reglas que conllevan cierta especialidad y bastante trabajo, son reglas donde el paripaso ya no es 50 y 50, donde existen las posibilidades de un 90 y un 10%, donde existen fondos perdidos para áreas que tengan algún crecimiento complicado de economía o estén en algún lugar donde tengamos situaciones complicadas. Entonces, en Michoacán, por ejemplo, en la zona de Tierra Caliente hay un fondo de 3 millones de pesos a fondo perdido en ese sentido. Y bueno, lo más importante de esto es que tenemos que escuchar, aprender, ponernos a trabajar. Parte de las convocatorias ya están publicadas, algunas otras hacen falta, pero lo importante es que vayamos trabajando. Por ello, ya en obediencia al mandato gubernamental, la SEDECO facilitará la creación de nuevas empresas a solicitud de la iniciativa privada y ya no desde los gobiernos. Ahí están los parques industriales de Tierra Caliente con 24 millones de pesos asignados del recurso federal con cero empleos trabajando. Eso se tiene que acabar. Este es un gobierno dedicado a que ustedes, los empresarios, a que ustedes, los visionarios, presenten sus proyectos y nosotros sumarnos a esos. No puede ser que el gobierno sea el que tenga los proyectos y el que dirija. Los empleadores, la fuerza económica, están los empresarios y están ustedes. Algunas de las modificaciones que sobre el estímulo para la instalación de empresas las dio a conocer el director general adjunto de programas de financiamiento para pymes de la Secretaría de Economía. Se desaparece lo que fue la subsecretaría para la pequeña y mediana empresa y se da cabida a un nuevo órgano desconcentrado que es el Instituto Nacional del Emprendedor. La figura de órgano desconcentrado nos permite mayor autonomía de gestión, mayor rapidez en la implementación de programas sectoriales y de reactivación económica y poder dar una respuesta más oportuna a los empresarios y emprendedores. El objeto del Instituto es precisamente instrumentar, ejecutar, coordinar toda la política nacional en materia de emprendedurismo y fomentar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa mediante apoyos concurrentes para la innovación, la competitividad, la proyección en los mercados nacionales e internacionales, así como contribuir al desarrollo económico y bienestar social, fomentando políticas que fomenten la cultura y la productividad empresarial. Con este instituto prácticamente se termina el paternalismo en México. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.